Música Buenos días compañeros, pues vamos iniciando la semana Vamos a sacar a volar las palomas, hoy 6 de marzo Iniciando una semana más, ya la semana para el primer concurso de la temporada El día de ayer fue entrenamiento, pero hicimos un mini concurso, se puede decir, calentura Y quedamos en quinto y sexto, pues no estuvo tan mal, pues vamos a sacar las palomas, las vamos a sacar juntas El día de hoy Música Música Están las palomas, se han retirado ahorita Música Música M concerns Música 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 La noche la separamos, pero ahorita las voy a ser juntas Música Se van a pelotear los machos Ahí estamos Las palomas llevan 35 minutos Andan dando vueltas aquí alrededor Ya se volvieron Hay un pelo Echando los machos queriendo bajar Ya les vamos a dar 50 minutos No salen los palomitos Hasta han andado De repente se van Y de repente nomás quieren estar aquí Peloteando y queriéndose parar Pero bien Ahí está Ya casi ahorita les Ya casi ahorita los bajamos Ya nomás les damos su tiempo 50 minutos Pues ahí estamos Vamos a bajar ya los palomitos Ya saben Vamos a bajar su tiempo 50 minutos La ventana Bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a pararlos. Ya se alocaron un rato, ya los vamos a meter Vamos a separarlos para darle su botana Vamos a darle su botanita a la tienda Vamos a agregar su botana en la tienda Vamos a agregar su botana Vamos a agregar el tienda Vamos a agregar la tienda y ya está, hay que andar en el ensino y ya está la semana, y ahora si, para el primer concurso, vamos a ver que tal se comportan las palomas en la semana, ya con el tratamiento que nos dio el medico, lo que vamos a estar haciendo la semana, con la tarde se los comparto, seis planos, aquí, se acaban las hembras, para retirar el comedor, no les toca su bañito, si, 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 que se acFRан, no les toca su bañito, ¿Qué tal compañeros? Vamos a dar el entrenamiento de la tarde Vamos a empezar a sacar primero las sombras Ahí están las sembritas, ya están agarrando su ritmo Les vamos a darnos una media hora nomás O veinticinco minutos para sacar los machos también Y ahora las vamos a llevar a la suelta a las hembras Y mañana a los machos Vamos a hacer la misma operación Pero ahí están las sembritas ya Quieren agarrar cuerda Las hembras Ya vamos a bajar las hembras para darle un rato a los machillos ¡Suscríbete! O están a las hembritas A rato para llevarlas a la suelta Las hembras se veden hoy y mañana las marcas Ahí andan las palomitas El que vino Ahí andan los Mañana vuelan aquí en el palomar Y el viernes vuelan a la carretera Así lo hicimos la semana pasada Y como les digo ya ir para el tercer concurso Ya les vamos a emparejar Ya las vamos a soltar más que si pueden Tanto a las hembras como a los machos Ahí está ya vamos a bajar los machos Ya viste? 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 Ahí se fueron, estaban bien retirados Pues ahí esta, a ver Ahí se fueron los canicos Apenas andan llegando los machos, miren Ya llevan 20 minutos Los que llegaron fuera del palomar Ahí andan jugueteando Ahí vienen otros dos Ya se aventaron su tiempo los machos Vamos a bajarlos Un saludo Un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora les toca su... ...el lenti... ...con falceite. Pero estamos dando los... ...los martes y los jueves. ¡Gracias! ¡Gracias! Están los palomitos... ...echando botanas. ¡Gracias! Hoy les toca su... ...vitafor con calcio. Eso les damos los martes. Están los palos. Los palos y ya las... No hay que ponerles. No hay bien ahí. a 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